No corre, Arquita, no corre, la derecha de la policía Y a poquito guarda, no hay Poco, poco, a la derecha, a la derecha No avanzo de frente ya Siempre arco, Arquita, siempre arco La derecha, no, 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 no Es muy melodica, muy melodica Caberno, no la comemos ahora ¡Gracias! ¡Gracias! La llamada cortita. Vamos a parar ahí. Y... Ya no se puede correr. La izquierda adelante un poquito. Estirando bien los costeros. La izquierda atrás. La llamada muy cortita ya por aquí. ¿Se escucha la izquierda atrás? Hay que seguir, artista hay que seguir Bien, trabaja, artista, bien trabaja Izquierda, adelante, firma Cuidado que tiene pendiente para el derecho, eh La izquierda, otra un poquito Aguantad la pendiente para el derecho Más la izquierda, adelante Más la izquierda, adelante, firma un poquito Ahora voy a poner el carrito, no está bien Bueno, firma, bueno Más la izquierda, adelante, firma Más la izquierda, adelante, firma, adelante, firma Más la izquierda, 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 adelante, firma ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!